Hace cuatro años el Politécnico Gran Colombiano llegó a Fundación Magdalena para brindar un servicio incluyente y de calidad para todos los emprendedores de la costa caribe del país. Yo vine hasta el Centro de Servicio Universitario y conversé con algunos de los estudiantes y funcionarios. La oportunidad de estudiar una carrera profesional con el modelo virtual ha permitido para nuestro municipio tener el centro de servicio más grande de la costa caribe. Esta ha sido la oportunidad para muchos, muchos pobladores, personas desplazadas, indígenas, la comunidad de negritudes que antes no tenían ninguna oportunidad, hoy en día están estudiando un modelo, por el modelo virtual, una carrera profesional. Estudiar en el Poli sin duda ha sido la mejor experiencia que he podido tener en toda mi vida. He aprendido a crecer tanto profesionalmente como persona. Día a día he tenido la oportunidad de conocer diferentes personas que han hecho importantes estos estudios para mí. Me fascina ayudar a todos los estudiantes. Es como una especie de sensación grata esperar a que lleguen los estudiantes, poder ayudarlos a pesar de las necesidades, a pesar de donde vengan. Ellos encuentren aquí una paz, encuentren que este es su bienestar y que esto está proyectado para un futuro. Gracias al modelo virtual, el estudiante no tiene que abandonar su hogar materno. Las comunidades indígenas no tienen que cambiar la cultura, no tienen que penetrar en una cultura para ellos desconocida, sino que gracias al centro de servicio, ellos pueden hacer los encuentros acá los sábados, ya que para muchas comunidades no tienen fluido eléctrico, no gozan de internet y el centro de servicio de la Universidad Politécnico le permite a ellos usar los computadores y la internet. Más de 200 estudiantes de la Costa Caribe acuden a este espacio para acceder a la educación superior, haciendo de este centro de servicio universitario uno de los más grandes a nivel nacional. ¡Adiós Poli! ¡Adiós Poli! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!